Bienvenides a Abrissar, una guía práctica para acompañarte en tu terapia hormonal. Bienvenida Lala a Abrissar. Gracias. ¿Qué es para vos la terapia hormonal? La terapia hormonal fue y es un reacomodamiento interno y también es un derecho. Tu derecho. Y como todo derecho... Bueno, igual eso es de jueces, yo soy abogada. No importa. Perdón. Te contaba Mariana, acceder a terapia de hormonización es un derecho. El artículo 11 de la Ley de Identidad de Género garantiza que todas las personas que deseen acceder al tratamiento pueden acceder de manera gratuita porque está incluido en el programa médico obligatorio y algo muy importante de destacar es que no se necesita ni autorización judicial ni administrativa ni tampoco una evaluación psicológica o psiquiátrica. Solamente basta con el consentimiento informado de la persona. En el supuesto de que te denieguen la cobertura, podés ejercer tus derechos de diferentes maneras, ya sea accionando por la vía administrativa o por la vía judicial. Bueno, hasta acá llegamos con Abrissar, una guía práctica para acompañarte en tu terapia hormonal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!